Historias Cantantes y Sonantes Historias Cantantes y Sonantes es un concierto de cuentos. Es una recopilación de cuentos de autores latinoamericanos. Había una vez un castillo de aire. No tenía paredes en castillos. Con este ciclo maravilloso que están haciendo Marzo Mujer y Memoria que abre a que no solo un día volvamos a pensar en las mujeres y en la lucha de las mujeres cotidianas sino que haya muchos días en este mes marzo que se potencien las luchas y el trabajo que se hace cotidianamente a veces es invisible. Nos parece que un espectáculo de estas características donde hay alquimia entre la palabra y la música y donde se convoca no solo a la infancia sino también a los adultos y a las adultas que acompañan esa infancia nos parece que es un modo también de estar en las calles de hacer una especie de marcha de escobas. dobbas 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 Gracias por ver el video.